Nada tú harás en el mundo, nada tú harás, nada tú harás sin un amor Nada tú harás en la vida, nada lograrás, nada lograrás sin un amor Lo más humano y bello del mundo es encontrar un amor, conservar ese amor Lo más humano y bello del mundo es encontrar un amor, conservar ese amor Tocará tu corazón, te enamorará Amarlo tanto De tal manera que no lo dejes ir, de tal manera que seas muy feliz Busca un amor, la amiga, busca un amor Busca un amor Busca un amor Lo más humano y bello del mundo es encontrar un amor, conservar ese amor Lo más humano y bello del mundo es encontrar un amor, conservar ese amor Tocará tu corazón, te enamorará Amarlo tanto De tal manera que no lo dejes ir, de tal manera que seas muy feliz Busca un amor Busca un amor Busca un amor Amiga Busca un amor Busca un amor Busca un amor Busca un amor Busca un amor